entonces de alguna manera pues aquí estamos igual el cuarto ángel tiene ese enfoque tiene algunas opciones pero lo vamos a ir viendo conforme se vaya cumpliendo exactamente no lo que va a pasar ok muy bien entonces ahora vamos vamos al cuarto ángel verdad que vamos al cuarto ángel exactamente vamos al versículo 12 12 exactamente muy bien déjeme voy a compartir por aquí la pantalla para que todos podamos leerlo igual hermanos los invitamos a que saquen sus escrituras que anoten que hagan este que anoten sus impresiones sobre todo y el espíritu santo nos va a hablar no hermano alvaradejo si estamos atentos exactamente santo nos puede hablar para decirnos y hacernos sentir paz en lo que puede de entrada hacernos sentir miedo por el solo hecho de llegar a saber o creer que estas cosas pueden llegar a dañarnos que es inherente a la naturaleza del ser humano bueno entonces aquí estamos hermano alvaradejo este en el versículo 12 quiere que lo lea o quiere en el 12 capítulo 12 capítulo 8 versículos así es dice los no no léelo por favor sí dice y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no había luz en la tercera parte perdí un tantito me perdí un poquito en la tercera parte de ellos y no había luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche sí y y luego viene lo que mencionamos la vez pasada y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra por razón de los otros toques de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar y aquí me detengo hermano alvaradejo muy bien ahora fíjate sino si aquí se habla de lo que le va a pasar al sol la luna las estrellas y también hay otras escrituras que dicen que se verá como que las estrellas caerán del cielo no entonces en en este en este respecto si pudiéramos leer la traducción de jose smith en 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 mateo 24 1 ahí ahí viene la un poquito la explicación de esto no sé si lo tengo no no lo tengo a ver bueno ahí dice que que inmediatamente después de la tribulación a bien ya estamos pasando en el cuarto ángel de tribulación va a venir esta señal que consiste en que la tierra se va a mover para ponerse en una posición del terrestre porque ahorita estamos en una posición telestial te acuerdas que pusiste la vía láctea y todo eso bueno pues porque estamos en el brazo de orión en la punta del brazo de orión y entonces vamos a avanzar a la mitad del brazo de orión en una posición terrestre por eso la luna le va a pasar eso el sol las estrellas va a parecer que caen del cielo y todo eso porque para que pueda llegar jesucristo él no va a llegar a una esfera celestial va a llegar a una esfera terrestre correcto eso está muy interesante entonces lo que usted está enseñando aquí es que la la tierra se va a mover de este lugar antes de que venga jesucristo antes de que venga jesucristo o en el proceso de que él vaya viniendo porque por ahí del cuarto ángel ya va a haber empezado la guerra de tres años y medio de la cual habla Malaquías y habla Daniel no que los del rey del norte viene contra el rey del sur y se están peleando y le llegan hasta Jerusalén pero se unen con todas las naciones del mundo y atacan a Jerusalén y se hace la abominación de desolación de la cual habla daniel entonces es una guerra que dura tres años y medio para la época del cuarto ángel ya llevará medio año esa guerra y entonces terminando esa guerra cuando termina termina por ahí del del séptimo ángel ya la tierra tiene que haber avanzado imagínate lo que se debe a haber un tiempo en que se mueva no para que llegue a esa nueva posición entonces este En mi opinión, este movimiento debe hacerse con todo y el sistema solar, creo yo, ¿no? Y entonces, para que pueda llevarse a cabo esta traslación, o a lo mejor se va solita, no lo sé, lo vamos a ver cuando llegue, pero en ese periodo de tres años, tres años y medio, la Tierra va a avanzar, a colocarse en posición. Cuando termine el séptimo ángel, también por ahí en este mismo periodo va a suceder la Pangea, Salvador, donde todos los continentes se van a unir y van a llegar a ser un solo continente y entonces estaremos preparados para que venga Jesucristo, porque va a llegar a una posición terrestre, ¿correcto? Ok. Ahora, dice en el... Eso es lo que pasa en el cuarto ángel. Ok. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Dice, vuelvo a poner la escritura aquí en el contexto, en la pantalla, perdón, dice lo siguiente, dice... Y el cuarto ángel tocó la trompeta y dice que esta parte en la que la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fueron heridas y fueron oscurecidas. Entonces, ¿cómo se ha de llevar este efecto, no? Aquí tengo una anotación de Bruce R. McConkie, para variar, ¿no? Que también lo dice el Mesías Milenario, dice lo siguiente, quizá un Dios misericordioso nos retiene las formas y los medios por los cuales las mismas luminarias del cielo dejarán de servir a sus propósitos ordenados. Porque está aquí lo que dice el Apocalipsis es que la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecen. Entonces, ¿cómo se han de oscurecer, no? Pues aquí Bruce R. McConkie menciona, pues, que quizás Dios va simplemente a disponer esta parte en la que van a dejar de servir para el propósito que fueron ordenados. Si nos vamos a la creación, hermano Alvaradejo, que eso estuvimos hablando, déjame, aquí está, estuvimos hablando de la creación del discurso de, analizando el discurso de Russell M. Nelson la semana pasada sobre la creación, este, vimos ahí cuál era el propósito de la creación y cómo es que se establecieron las luminarias en las fases de la creación. Así es. Aquí Bruce R. McConkie aventurándose a mencionar esta parte, ¿no? O no sé si aventurándose o hablando en su calidad de, de, este... ¿De apóstol? Sí, sí, aunque este libro me parece que lo escribió antes de ser un apóstol. Sí. El del Mesías milenario, pero sí mencionando esta parte que quizás van a dejar de servir para sus propósitos. ¿Cómo se va a llevar a este efecto? Pues tendría que ser un gran fenómeno astronómico, ¿no, hermano Alvaradejo? Bueno, imagínate, tiene que ser un gran fenómeno astronómico porque va a pasar, pero, este, en el, en este manual, si ustedes lo buscan, nada más que es mucha información, hay que buscarla aquí en este, viene esto que yo le estoy comentando, que, que se ha comentado, este es de Doctrina y Convenios, está viejito, ya está rotito porque lo uso mucho, pero aquí viene, en la, en la parte H, en la, en la parte que dice, bueno, aquí trae un montón de comentarios, ¿no?, porque es todo una, todo, toda una disertación sobre el tema, incluye declaraciones de apóstoles y todo, en la, en la, en la parte de la, donde están los comentarios, en la, en la letra H, ahí van a encontrar todo esto, ¿verdad?, en la explicación H, en la página 372, viene todo eso, y es evidente que el Elder Maconky ha hecho comentarios en diferentes niveles, pero, este, definitivamente son eventos astronómicos que deben tener un propósito, propósito, ¿te fijas?, deben tener un propósito, por ejemplo, cuando ya el Elder Maconky habló de la, de la, de la estrella, de la, de la estrella esta que cayó y de, el ajenjo y de lo amargo, ¿cuál sería el propósito?, bueno, el propósito es que los hombres, viene la separación de, de los que siguen al señor y los que siguen al adversario, y esos que, que siguen al adversario, su situación es muy amarga, ¿no?, y entonces pueden morir espiritualmente, en este punto de que se ve así el sol, la luna, las estrellas y todo eso, ¿cuál es el propósito?, que la Tierra se va a mover de su posición, ¿no? Ah, ya, sí, ya tiene sentido, sí, 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 sí. Entonces, puede, se puede decir, depende de la audiencia que tengas, puedes decir, no, pues va a ser algo que va a pasar, ahí lo, ahí lo van a ver ustedes, ¿no?, o, y en este caso decir, ah, pues sí, es un fenómeno astronómico, pero el propósito de la, de la señal o de lo que está pasando del ángel, es que se logren los propósitos de preparación para la segunda venida, y en ese movimiento es muy lógico también que los continentes se junten, ¿no? Aprovechando ese movimiento y esos terremotos y toda la bronca que va a haber, pues los continentes se juntan y vuelven a ser como antes de Pelec, y entre el ángel uno y siete tienen que suceder a fuerza esas cosas, o sea, la traslación de la Tierra, tiene que suceder la pangea, tiene que suceder una última predicación, que lo vamos a ver ahorita, hay cosas que tienen que ir sucediendo y se van dando. El propósito de este ángel es anunciarnos la traslación de la Tierra a una posición terrestre. Qué interesante, hermano Alvaradejo. Entonces, ahora tiene mucho sentido, por ejemplo, este anuncio de la presidencia. Ya me perdí, creo. De la iglesia, me parece que sí, lo tengo prendido. ¿Sí me escuchó? A ver, hermanos, si me pueden decir si me escucho o no, por favor. Pero bueno, ahora tiene mucho sentido esta parte donde la presidencia de la iglesia anunció reforzar los cimientos del templo de Salt Lake. Sí, porque el presidente tiene que estar preparado este y todos los templos tienen que estar preparados para resistir hasta el milenio. Así es, y fíjate, este templo, el templo de Lagos Salados se va a terminar por ahí del tercero o al inicio del cuarto ángel, ¿correcto? Como decíamos, y esto nos lleva al cálculo del tiempo para que los hermanos que nos escuchan lo vean. En 2022 estamos con el ángel que no trae trompeta. Lo que comentábamos es que se está viendo eso. En el 2023 va a ser el 1, en el 2024 el 2 y probablemente el 3, pero en el 2025 cuando el templo ya esté, por ahí el cuarto ángel, ¿no? En el 2026, entonces ya estamos preparados para que sucedan todas esas cosas y vengan los tres años y medio de la guerra adicional hasta completar siete años en dos periodos de tres años y medio que se parece mucho a lo que los dos profetas van a quedar muertos tres días y medio también ahí en la plaza en Jerusalén. ¡Gracias!